En la falda se realizó la vigésima fiesta nacional del Alfajor, te mostramos lo que pasó. Bueno Cacho, están andando todos muy bien en esta fiesta, ¿no? Sí, gracias a Dios muy bien, una muy buena cantidad de expositores, han vendido mucho, están vendiendo mucho, nos acompañó el clima que siempre es una variable incontrolable, pero muy contento por toda la organización, los espectáculos y bueno, las dos presentaciones, Cacho Garay anoche un éxito, un montón de gente, y las clases magistrales de Santiago Giorgini, y ahora que en este momento está haciendo Semana Sanz, con muchísima gente también. Charlamos con la gente y todos nos decían lo mismo, cada vez crece más la fiesta. Sí, cada vez crece más, la verdad que hay gente de más de 10 provincias, hay 60 carpas con casi 50 expositores, así que realmente más nos podíamos pedir, con el acompañamiento del tiempo, la cantidad de reinas que nos visitan y la cantidad de gente que ha venido, porque tenemos una ocupación superior al 95%. ¿A eso te iba a preguntar? Sí, 95% anoche, seguramente que esta noche va a ser un poco menos, porque obviamente la gente puede irse, pero de todos modos, en promedio, todo el fin de semana, arriba del 80%, incluido el día que no hubo fiesta del Alfajor, así que realmente muy contentos nosotros y los comerciantes. ¿Daría la sensación de que vamos a tener una buena temporada de verano? Y estos son indicadores, este fin de semana, que es el último largo del año, cuando es muy bueno, seguramente también es buena la temporada. Creemos que sí, estamos preparados para eso, con novedades en el Siete Cascadas, que hemos remodelado una parte, y bueno, con los hoteleros que han hecho un esfuerzo también en el tema tarifas, lo han incrementado muy poco y en algunos casos no lo han incrementado, así que realmente esperamos una gran temporada. O sea que nuestro programa sale en Córdoba, pero también en Buenos Aires. Los que no conocen la falda, ¿por qué deberían venir a la falda? Porque deberían venir, porque del Valle de Punilla, excepto Carlos Paz, que es por supuesto la cabecera, que es una ciudad muy grande, la gente aquí encuentra de todo, tranquilidad, un balneario espectacular, que puede albergar a 3.000 personas, con 3 piletas, a todo lujo, con un centro comercial muy importante, con precios acomodados, con hotelía de primer nivel, tenemos casi 10.000 plazas hoteleras, y realmente la atención de nuestra gente, nuestro comercio, que es lo que nos permite mostrar. Visitas guiadas a la banderita en otro cerro, bicicleta gratis para los turistas, toda la atención y toda la amabilidad de la gente en la falda, que creemos que es mucha. ¿Qué queda de aquí a fin de año en la falda? ¿Perdón? ¿Qué queda de aquí a fin de año de eventos en la falda? No, de aquí a fin de año, gracias a Dios, este es el último, pero nos estamos preparando para la falda bajo las estrellas, que es el festival largo de todo el año, apertura de temporada grande no vamos a hacer, porque nuestra apertura es justamente el festival de la falda bajo las estrellas, así que gracias a Dios ya está, porque tuvimos la falda bajo las estrellas este año, el festival del tango, el festival de rock, la fiesta del alfajor, turismo de reuniones, todo, así que realmente ya está, por este año ya está, esperamos el que viene. Con un secretario de turismo que le dio un toque, y de cultura también, que le dieron un toque más joven, ¿no? Sí, sí, un toque particular, nosotros apuntamos siempre al turismo familiar y es la gente que viene a la falda, ese es nuestro objetivo, el target de la falda, así que bueno, seguimos apostando a la familia, que sigue viendo la falda, que sigue llenando nuestros hoteles, así que realmente no es nada improvisado, tenemos un plan de marketing que está programado cinco años para adelante, con la oportunidad de volver a hacer varias acciones que se desprenden de ahí, así que bueno, programación no nos falta, vamos a tener teatro en los TLED en el verano, teatro para chicos como siempre, bueno, un montón de actividades para toda la familia en la falda, por eso los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, estamos ya en el segundo día de la fiesta, así que te cuento que bueno, en este horario mucho movimiento de gente, tenemos una ocupación hotelera del 80% en general, así que la verdad que muy contentos de recibir, bueno, también estanes de todos lados, de Mendoza, de San Luis, de Santa Fe, así que la verdad que una fiesta alucinante, un clima espectacular. ¿Cuánta gente participa de una fiesta como esta? Mira, te cuento, en estanes tenemos 66 expositores y el movimiento de gente, digamos, de turistas y demás que se mueve durante la fiesta, ronda a los 20.000 personas durante todo el fin de semana. Y al margen de eso, ¿fue una buena ocupación, digo, durante todo este fin de semana largo en la falda? Sí, por supuesto, como te decía, un 80% de ocupación, la verdad que está todo lleno, los días muy lindos para que la gente disfrute, tanto de la naturaleza como todos los atractivos culturales que tenemos en la ciudad y, por supuesto, en el marco de esta fiesta, una fiesta muy dulce y, bueno, con espectáculos gratuitos que también llaman mucho la atención. A priori, ¿daría la sensación de que va a ser una muy buena temporada la del verano? Sí, estamos con mucha expectativa por el verano, también tenemos participación ahora en la FIT, ya llevando algunas propuestas para el verano, así que la verdad que con mucha expectativa, esperando una muy buena temporada. ¿Qué se viene de acá a fin de año en la falda? Y mira, tenemos congresos, estamos trabajando fuertemente en turismo de reuniones, tenemos un congreso muy grande de milongas, 3, 4 y 5 de noviembre, la verdad que tenemos ya, digamos, el congreso ya tiene 1.200 inscriptos de todo el país, así que eso va a ser un movimiento muy importante para la ciudad y un beneficio económico para la economía local. Gracias. Gracias. Buenísimo. Un licor súper cálido y me voy contenta porque siento que la gente anotó la receta y que la va a hacer, que ese es mi fin último, que la gente haga las recetas. No sabíamos en un momento si era cocina o vestimenta porque hablabas de pollera. Sí, es verdad. Estuvieron muy atentos, ¿eh? Muy bien. Yo anoté todo. ¿Viste? Es que en gastronomía a veces se ponen esos nombres como muy populares para que la gente recuerde, ¿no? De cosas que la gente conoce en su casa como una pollera, entonces hablamos de la pollera y nadie se olvida. Y es muy importante que el macarón genere esa pollerita, eso habla de un macarón bien hecho. ¿Cómo manejás el tema de la fama? La cámara no lo muestra, pero tenés un montón de gente esperándote para sacarte selfie con vos. Es lindo. No siento que es fama, pero siento que es cariño. Me gusta mucho. Hay veces que me siento mal porque, por ejemplo, hoy tengo que agarrar un vuelo ahora en un ratito en Córdoba, así que no sé si voy a llegar a sacarme fotos con todos, pero bueno, siempre estiro lo más que puedo el taxi, digamos, para estar y charlar. Siempre la gente transmite mucho cariño y siento que Cocineros, después de nueve años, llegó a ser parte de la familia, como que está en las casas, está en la mesa. Entonces me hablan como si yo fuera la prima, ¿viste? Y es re lindo eso. Dale a la gente, ¿qué hiciste hoy ahí arriba? ¿Qué cocinaste? Hicimos macarón, que es como el típico alfajorcito francés y la elección de eso, yo me gusta mucho hacer recetas argentinas, pero la elección tuvo que ver con que, como es la fiesta nacional del alfajor, y ya es la edición número 20, todos los cocineros que vinieron hicieron alfajores de todo tipo y color, y los chicos mismos de turismo me dijeron, no puedes hacer otras cosas. Macarons, por ejemplo, entonces dije, ah, bueno, está bueno, es como el alfajor francés, es una receta que tiene mucha historia, es del 1400, entonces también estaba bueno ponerla en valor y compartirla. Así que, bueno, cociná, contás una historia también detrás de cada cocina que hacés. Sí, la cocina tiene mucha historia y es lindo poder reproducirla, y son recetas que en un punto son tan simples, es una receta de cuatro ingredientes, y eso yo creo que les permite vivir en el tiempo, y, bueno, y triunfar, que sean un éxito, y también está bueno porque cada vez hay más celíacos, y es una receta que es apta para celíacos, al no tener harina 4 ceros, tiene harina de almendras, así que también como que pienso que llega más público por eso. Y se puede usar de sombrero. Y se puede usar de sombrero, estoy muy contenta, me lo llevaría a mi casa, parece que me entra perfecto, como cenicienta, no sé, me entró, pero no, lo tengo que dejar para la próxima fiesta nacional del alfajor. En Villa Yardino funciona Montelogos, una taberna medieval, dos jóvenes que vinieron desde San Fernando hasta Punilla, son los responsables de este emprendimiento. Montelogos es un emprendimiento que lo hicimos entre varios amigos, es una cerveza artesanal, hacemos cerveza artesanal, tenemos una taberna medieval en lo que es Villa Yardino, la fábrica está acá mismo en La Falda. ¿Y cómo surgió la idea de hacer cerveza artesanal? Y bueno, a ver, surgió básicamente, yo soy de Buenos Aires, mi amigo, la otra parte de la empresa, es de acá de La Falda, ambos hacíamos cerveza, y en un momento cruzamos recetas y nació el emprendimiento. ¿Y cuánto hace que vivís acá? Y acá estoy hace más de un año y medio, básicamente. Pero bueno, la verdad que las sierras cordobesas son hermosas, no conocía, y bueno, poniéndole mucha energía al proyecto. Se ha puesto un poco de moda esto de la cerveza artesanal, ¿no? Y mirá, si ves en los últimos cinco años, los crecimientos en términos de tasa de crecimiento de mercado de la cerveza artesanal, son muy buenos, pero bueno, más allá del negocio mismo en sí de la cerveza artesanal, lo lindo es que nos juntamos siempre con amigos, siempre nos vienen a visitar, y la verdad que es muy bueno ese momento, por así decirlo. ¿Hay forma de saber cuando uno está probando una cerveza, que es realmente artesanal o no? Porque muchas se disfrazan de artesanales. No, sí, totalmente. A ver, el sabor, el amargor, son los factores más claves para detectar si hay una buena cerveza o no, básicamente. Tenés, a comparación de las industriales, ¿no? Pero bueno, vamos ganando mercado, por así decirlo. Ahora hay algunas industriales que hacen artesanal, supuestamente. Sí, 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 tienen miedo, pero está bien que tengan miedo. ¿Qué especialidades? ¿Cuál es, digamos, si vos tenés que elegir una de las que hacen ustedes, cuál es la que más te gusta? Y bueno, nosotros tenemos varios estilos, tenemos una taberna medieval en Villa Yardino, como te decía, y tenemos seis canillas disponibles. El estilo que más nos gusta a nosotros es una Irish Red, o si no también una Ipac, son una cerveza, comúnmente se le dice más roja, son más amargas, un tanto más alcohólicas, pero bueno, el mundo de la cerveza artesanal, hace que cada cocción tal vez te salga distinto, es artesanal. Hay parámetros que se pueden tomar como habituales, pero bueno, el sabor puede variar. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestras dos páginas web, 168horas.com.ar para Buenos Aires, y 168horascordoba.com.ar. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!